Un hombre muerto y miles de pesos en daños materiales dejó la tarde de este lunes el accidente de un trailer que se quedó sin frenos en autopista siglo XXI, nuevamente cerca de la caseta San Ángel Surumocapio. A las 12.30 horas de este lunes al darse cuenta que se había quedado sin frenos el chofer del tractocamión que transportaba varias toneladas de cal viva tomó la rampa de emergencia ubicada a un kilómetro de la caseta pero no logró detenerse por lo que siguió su camino hasta impactarse contra un paredón. Un tractocamión doble remolque que transportaba a cal viva se quedó sin frenos aquí sobre la autopista Pátzcuaro-Uruapan a la altura de la primera rampa de emergencia debido a la velocidad que llevaba se pasó la rampa y cayó en una huerta de aguacate. Debido a la velocidad que alcanzó en esta pendiente de más de 10 kilómetros el impacto del camión fue brutal lo que originó que el chofer de nombre Germán Avendaño de 43 años de edad muriera aprensado entre los hierros retorcidos. Se dispersó la cal viva, el conductor falleció, el personal de protección civil del estado con sede en Uruapan y protección civil municipal y bomberos de aquí de Uruapan así como del estado hicieron el rescate de la víctima. Al lugar arribaron elementos de protección civil estatal y del municipio de Uruapan quienes realizaron las maniobras pertinentes para evitar que el tractocamión se incendiara. Quedó completamente deshecho el tractocamión y hay riesgo de incendio ya que este material reacciona con el agua. Apenas el 13 de junio un trailer cargado con combustóleo se quedó sin frenos en ese mismo tramo de la autopista siglo XXI pero en aquella ocasión no agarró la rampa del frenado y llegó a toda la velocidad a la caseta de San Ángel Surum Capio donde mató a siete maestros de la sección 18 de la CENTE que se manifestaban en el lugar. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.